Hola chicos y chicas, en este video hablaremos sobre Aiden Gallagher y la defensa que tienen sus fanáticas apoyando al cantante y actor ya que muchos critican su música. Si quieres enterarte de más detalles quédate aquí y te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho aún y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Y un saludo de parte de Fans 7 a Aiden Gallagher no solo es un gran actor lo cual quedó demostrado en series como The Umbrella Academy, también es famoso por su música en YouTube, sin embargo últimamente algunos haters aparecieron diciendo que su música es aburrida. A pesar de su carisma y talento los haters no dejan de aparecer, últimamente su música fue centro de las críticas hacia Aiden Gallagher alegando que es aburrida, recordemos que en general los sencillos de Aiden Gallagher son románticos y tiernos, algunos de los más conocidos son I Love You con más de 16 millones de vistas, 4 de julio con más de 5.7 millones y Miss You con 4.3 millones y For You con 3.6 millones al momento de realizar este video. Sin dudas la versatilidad del actor en Netflix se traslada muy bien a la música. En defensa de Aiden Gallagher, sus fanáticas salieron al ruedo en redes sociales y con videos, cadenas de mensajes e incluso memes, las seguidoras del cantautor resaltaron la falta de respeto contra su trabajo. Desde hace un tiempo crearon el hashtag StopHateAiden Gallagher para apoyar a su artista favorito. En algunas ocasiones el mismo Aiden Gallagher dijo que no publicaría música por un tiempo debido a las críticas y además falta de tiempo. Así que chicos y chicas, déjenme en su opinión en los comentarios qué opinas sobre esas personas que critican la música de Aiden Gallagher. A su vez, déjame en los comentarios cuál es tu canción favorita de El Cantante y Actor. Y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal FanCyde para que te enteres de más sobre tus artistas favoritos. Como siempre gracias por todo su apoyo, no olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram.